Efectivamente, Fiscalía ha iniciado investigaciones por lavado de activos. También se ha pedido a Contraloría que se inicie justamente una auditoría a las declaraciones fundamentadas para ver, porque este es un requisito importante para como Fiscalía iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito. Entonces necesitamos de ley ese informe de Contraloría, para lo cual está solicitado. ¿Lavado de activos también? Sí, perdón, lavado de activos, como le dije, tráfico de influencias, que son los delitos fines, los cuales tenía esta estructura, como le dije, en mi teoría de caso. ¿El enriquecimiento ilícito también? Exactamente, son lavado de activos, en la cual están iniciados personas que están siendo procesadas en esta audiencia de juzgamiento y también otras personas y su entorno fabricado. ¿Son juicios paralelos o cuál es la figura, por favor? No, es investigaciones, no estamos todavía en língua, estamos en investigaciones. Es una investigación que ya se ha iniciado en el mes de abril del 2016. Doctora, ¿cuántas semanas anticipadas son y cuánto tiempo...